... Operaba en la clandestinidad el polvorín que explotó en la barca con saldo de dos muertos. Localizan los cadáveres de un hombre y una mujer en una noria en Tlajomulco. Marchan profesores para exigir mejores condiciones laborales. Visitan Jalisco más de 8 millones de turistas durante el primer trimestre del año. Se cantan el tiro el Canelo Álvarez y su ex promotor Oscar de la Hoya durante la presentación de una pelea. Cinco de la mañana, cuarenta y cinco minutos. Bienvenido a la primera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Jueves 2 de mayo del 2024. La temperatura actual en nuestra ciudad, 19 grados Celsius. Se pronostica alcanzar una máxima de 34 con una jornada parcialmente nublada. Y este es el amanecer de un jueves que será complicado en materia de contaminación aquí en nuestra ciudad. Se quema nuevamente el bosque de la primavera, por lo que las autoridades estatales activaron una alerta atmosférica para los municipios de Tala, Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco. Le mantendremos sobre este asunto bien informado, como bien informado también acerca del temblor que se registró esta madrugada a las cuatro de la mañana al sur de Puerto Vallarta con una intensidad preliminar de 4.1 hasta el momento, sin reporte de mayores afectaciones. Listos para comenzar con las noticias. Un santuario ubicado en Madaba, en Jordania, brinda refugio y apoyo a perros y gatos en situación de calle. Se trata de Silent Animal Friends y fue impulsado el año pasado por una activista. Actualmente alberga 400 perros y 300 gatos. Una vez que los animalitos llegan a este lugar, reciben una revisión médica y son puestos en cuarentena para identificar cualquier infección y así evitar contagios. En Uruguay, decenas de jóvenes fueron convocados a participar en una pelea campal. Vea de qué se trata. En Montevideo, Uruguay, decenas de jóvenes, la mayoría menores de edad, fueron convocados a participar en una pelea campal, en inmediaciones de un centro comercial el domingo pasado, por lo que la policía desplegó un operativo. La fiscalía de aquel país reportó la detención de al menos 20 adolescentes. Cuando se convocan a estas masas o estos grupos, no van solamente a atacar el hecho de sí al que están siendo convocados, sino que ya traen toda esta carga. Y es una manera de ir a descargar todas estas frustraciones. De acuerdo con medios uruguayos, el llamado no es una novedad y se debió a una revancha por otro pleito que se dio el domingo 21 de abril, entre ellas la del Chepe, un joven de 16 años. Autoridades no descartan que haya más riñas masivas, pues detectaron posteos en redes llamando a nuevas concentraciones. Sin embargo, el país sudamericano no es el único que padece este tipo de situaciones. En México, motociclistas se organizan en plataformas digitales para realizar rodadas masivas. Este domingo, en la capital mexicana, unos 200 circularon por Paseo de la Reforma. Algunos en sentido contrario y sobre la banqueta. Por estos hechos, no se reportaron detenidos. Podemos decir que cuando se convocan a este tipo de movimientos, porque bueno, estos son los que se detectan de manera masiva, pero debe haber muchísimos otros que a lo mejor ni nos damos cuenta y sucede. Para DPC, Gamaliel Valderrama. Vamos ahora a la información nacional. Un grupo de activistas encabezado por Ceci Flores, una madre buscadora de Sonora localizó un crematorio clandestino entre las alcaldías de Tlagua, que es Iztapalapa, en la Ciudad de México. El colectivo también halló cuerpos, identificaciones de mujeres y libretas que presuntamente pertenecían a menores de edad. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia Capitalina inició una carpeta de investigación por esta noticia criminal que realizará entrevistas con posibles testigos y que van a analizar las cámaras de videovigilancia cercanas al sitio para dar con los responsables. Acabamos de encontrar este crematorio clandestino. Al parecer, desde hace mucho tiempo han estado cremando cuerpos aquí. Tenemos la esperanza que con la tecnología que tienen las autoridades que puedan hacer algo por localizar lo que quede de algunas personas aquí. Algunos restos que puedan analizar y pueda salir algún positivo. Y mientras tanto, en Veracruz se reporta la desaparición de un matrimonio. Santiago Rodríguez Navarro y su esposa, Emma Lucía Vandala Herrera, ambos de 49 años, desaparecieron el pasado 8 de abril en Poza Rica, Veracruz. Ese día salieron a mostrar su camioneta que tenían a la venta luego de recibir la llamada telefónica de un posible comprador. El punto de encuentro sería en calles de la Colonia División de Oriente. Sin embargo, la pareja no regresó a casa. A través de redes sociales, los hijos del matrimonio han pedido apoyo para dar con el paradero de sus padres. También han compartido imágenes del vehículo que buscaban comercializar. Se ofrece falsamente un vehículo o se ofrece falsamente que se va a comprar. Lleva el dinero y entonces en vez del vehículo lo asaltan, que a veces puede incluir la desaparición de personas, eventualmente el secuestro. Estado de México, Puebla, Hidalgo, Jalisco y propiamente Veracruz están generando prácticamente el 40% de todos los reportes. Las autoridades de Veracruz ya iniciaron una carpeta de investigación por la desaparición de Santiago y Emma. Para DPC, Kevin Alduzin. Un hombre que estaba en terapia intensiva en el Hospital Centervista Hermosa en Cuernavaca, Morelos, fue asesinado por un comando armado que ingresó hasta su habitación. La víctima fue identificada como Javier Abarca. Tenía 23 años, un ex policía de tránsito de la capital morelense que fue hospitalizado en este lugar tras resultar herido en un ataque por un comando armado. El fiscal del Estado, Uriel Carmona, fue al sitio para encabezar las primeras investigaciones. Golpeado. Así apareció el obispo de Chilpancingo, Guerrero, Salvador Rangel, tras haber sido reportado como desaparecido. El obispo Salvador Rangel fue reportado como desaparecido luego de que salió de su casa en Jutepec, Morelos, la tarde del sábado 27. El religioso de 78 años habría sido visto por última vez en un negocio de pizzas ubicado en la Colonia 3 de Mayo, cercano a su domicilio. El obispo aún no ha rendido su declaración. Él no ha podido entablar un diálogo con nadie, está completamente o semi-consciente. Los médicos dicen que por lo menos tenemos que esperar tres días. El prelado apareció golpeado y con dificultad para articular palabras en el Hospital Público José G. Parres de Cuernavaca. Luego fue trasladado a una clínica privada. De acuerdo con la Fiscalía de Morelos, la razón de su desaparición no estaría ligada a los amagos del crimen organizado, aunque todavía falta su declaración. Le quitan la camioneta porque no aparece la camioneta. Ya eso quedó manifestado en la denuncia. Se percata su chofer y el propietario del inmueble donde él habita que empiezan a hacer movimientos bancarios, empiezan a sustraer dinero de diferentes puntos de la ciudad. En 2015, Rangel Mendoza fue nombrado obispo de Chilpancingo. reveló que en 2017 tuvo encuentros con jefes del crimen organizado de la Sierra de Guerrero. Al año siguiente, confesó que pidió paz para las elecciones y que los líderes criminales aceptaron. Él me decía lo que ningún político me ha dicho. Dice, hay que reconstruir Guerrero. Es un cártel, ¿sí? Pero que se dedican a hacer más bien cosas positivas que negativas. En 2022, el religioso aseguró que había hablado con casi todos los jerarcas del crimen organizado en el estado. Un año después, ya como obispo emérito, dijo que pactó para que la Semana Santa se realizara con tranquilidad en Taxco. En febrero de 2024, usó su cercanía para mediar un acuerdo de paz en Chilpancingo. Pero eso le costó ser amenazado de muerte. Lo que se tiene es que fue la delincuencia común, la delincuencia menor, quien retuvo al obispo, esto se le denomina secuestro exprés, con el propósito de quitarle la camioneta a uno y de sustraer dinero de sus tarjetas bancarias. Yo dudo mucho que ellos supieran de quién se trataba. Para DPC, Gamaliel Valderrama. En la Alcaldía Escapotzalco de la Ciudad de México, una cámara de vigilancia captó el momento en el que sujetos armados discuten y posteriormente disparan en contra de los tripulantes de una camioneta que se encontraba estacionada. Momentos antes, un grupo de jóvenes que estaba en el lugar salió corriendo al prever la agresión. Un automóvil con un cómplice los espera para posteriormente huir del lugar. Las autoridades mencionaron que abrieron una carpeta de investigación. En Tepic, Nayarit, se registró una fuerte explosión en una bodega del Aeropuerto Internacional Amado Nervo. El estallido se generó mientras presuntamente se realizaba una práctica con pirotecnia. De acuerdo con información local, el accidente dejó lesionadas a tres personas, elementos de esta misma terminal aérea. Casi 300 mil muertos dejó el mal manejo de la pandemia de COVID-19. Así lo estableció el informe Aprender para no Repetir de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia en México. De acuerdo con el estudio, el 60% de los enfermos acudió a consultorios y farmacias privadas donde recibieron malas recomendaciones y medicación. En el caso de llegar a un hospital, las directrices para la atención de los pacientes fueron poco claras. El personal insuficiente y el equipo de protección tardío y de baja calidad. Además, ajustó las cifras gubernamentales que reportaron 334 mil muertes por COVID-19 entre 2020 y 2023. Pero al revisar las actas de defunción de ese periodo, se encontró que los decesos reportados por esta enfermedad fueron más de 511 mil. 53% más que el reporte oficial. Hablamos de más de 808 mil personas muertas por COVID-19 en México. La Comisión Nacional del Deporte, la CONADE, que encabeza a la Gabriela Guevara, continúa bajo la lupa. Ahora se investiga el desvío de recursos en torno a un torneo de voleibol de playa en Tlaxcala. La Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República iniciaron por separado una auditoría y una investigación contra la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, encabezada por Ana Gabriela Guevara Espinosa y la empresa Moveo Lab S.A. de C.A.B., quienes realizaron un evento deportivo de playa en una entidad del centro del país que no tiene mar. De acuerdo con fuentes de la Auditoría Superior de la Federación, la inversión para este evento, que tuvo un costo de más de 125 millones de pesos, de los cuales 81 millones 473 mil 269 pesos, fueron aportados por la CONADE y el resto por el gobierno de Tlaxcala y la Federación Mexicana de Voleibol. Por su parte, la Fiscalía General de la República investiga una posible red de triangulación y lavado de dinero donde participan cinco funcionarios de alto rango de la CONADE y un empresario que a la vez funge como presidente de una federación de tiro con arco. Con el apoyo de peritos fiscales, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República tratan de descifrar un enredado mecanismo de empresas y factureras que son utilizados para la triangulación de recursos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. En Tehuacán, Puebla, la pirotecnia ya está prohibida. El Poder Judicial de la Federación otorgó el amparo al municipio promovido por la Asociación Ambientalista TAC, una protección al entorno por ocasionar lesiones al medio ambiente, a la salud de las personas y a los animales. Esta es la primera sentencia en su tipo que se da en México e incluso en América Latina. Con la resolución, se ordenan a las autoridades municipales implementar las medidas necesarias para cumplir con esta prohibición y sancionar a quienes hagan uso de fuegos pirotécnicos. En la colonia Doctores, en la Ciudad de México, una ciclista fue atropellada por un tráiler en la avenida Doctor Río de la Loza. De acuerdo con testigos, la mujer, identificada como María, de 42 años, se pasó el alto y fue embestida por la pesada unidad. El conductor fue detenido y la víctima, quien sufrió la amputación de una de sus piernas, fue llevada en estado grave al hospital Magdalena de las Salinas. En la clandestinidad. Así operaba el polvorín que explotó en el municipio de La Barca con saldo de dos muertos. Una tragedia que pudo ser mucho mayor y que recuerda el riesgo que implica el almacenamiento y la elaboración de productos a base de pólvora sin las debidas precauciones. Hace poco más de una semana se registró una tragedia similar en Ayotlán, en donde murieron cinco personas y el incendio de otro más horas antes en el municipio de San Antonio. Vecinos de esta casa en La Barca, de esta casa siniestrada, ya habían denunciado que era una bomba de tiempo y nadie hizo nada. En algunos minutos, los detalles de la información. Vamos a las calles de la ciudad. Charly Saucedo está listo ya con su reporte. Charly, un excelente día adelante con tu información. Muy buenos días, Ricardo. Muy bonito jueves para todos. El día de hoy nos encontramos aquí en la colonia Parque de las Aves en Zapopan, donde vamos a poder observar este peligro que se abate sobre la ciudad. Pues ya no la sabemos. Ya no la sabemos estas cicatrices urbanas que ponen en peligro a la población, a la gente que circula por aquí. Y esta muy especialmente te quiero comentar que es única salida, podemos observar ahí a la avenida, pero para ambos lados de esta calle que se llama Parque de las Aves, exactamente en su cruce con la avenida Quetzal, la única salida y tiene un hoyo tremendo, un registro sin tapa, que ya pues obviamente algunos de los vecinos, gente de la zona, se encargan de señalar para que no, para que las personas pues no corran ese peligro. Pero mientras tanto, pues sigue ahí abierto ese peligro para la ciudadanía, Ricardo. Etapa que seguramente se robaron, Charly. Seguramente, muy seguramente, Ricardo, se robaron esa etapa. Muy bien, pues el llamado a las autoridades y la invitación a que nos hagan llegar sus reportes a través de redes sociales y también vía WhatsApp para poder, digamos, llevarle el pulso a lo que ocurre en las calles de la ciudad. Para documentar lo que no está funcionando del todo bien y que llegue a ojos y oídos de las autoridades, 33, 14, 79, 20, 45. Así es, Ricardo, esperamos por ahí sus reportes. Muy bien, mi señor Charly. Bueno, aprovechando la comunicación contigo, cuéntanos más o menos cómo transcurrió este primero de mayo en materia de movilizaciones, día del trabajo, en la que, pues, sobre todo sindicalizados salen a las calles a exigir mejores condiciones laborales. Fíjate que sí, Ricardo, pudimos observar el día de ayer un hecho que ya no se daba en bastante tiempo. Los maestros, aquellas personas que están frente a grupo en el tema de educación, pues el día de ayer marcharon, se manifiestan, solicitando mucho mejores condiciones para ellos, para su vida. Vamos a ver esta nota, por favor. El CENTE unido jamás será vencido. Miles de docentes y trabajadores de la educación marcharon este primero de mayo en las calles de Guadalajara como conmemoración del Día del Trabajo, pero especialmente para exigir al gobierno federal y estatal condiciones laborales dignas para este importante gremio. Escuchamos al maestro Ilish González, secretario general de la sección 47 del CENTE, quien nos comparte las exigencias magisteriales este primero de mayo. Con especial énfasis en la mejora del órgano que regula la carrera de los docentes. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos tenido una agenda muy puntual, defender el salario profesional, mejoras en las prestaciones, mejor servicio médico, la defensa de los institutos pensionarios. Hoy estamos acompañados en la sección 16 y 47 por primera vez. La lucha es nacional de nuestro sindicato. Tenemos que avanzar crecimiento profesional y por eso estamos exigiendo que cambie UCCAM. Mientras UCCAM no contextualice las necesidades de nosotros y nuestros compañeros, no vamos a estar de acuerdo. Leonel Mayorga, líder de la sección 16 del CENTE, por su parte celebra que el magisterio tome las calles un primero de mayo después de muchos años sin participar en esta conmemoración. Hoy para nosotros es muy significativo porque después de más de 10 años volvimos al día primero de mayo y volvimos a las calles a reclamar, a reclamar nuestros derechos, los derechos que nos corresponden por ley, pero además y algo muy importante, venimos a reclamar derechos perdidos, derechos que perdimos hace 11 años con reformas educativas que trastocaron los derechos laborales. Por su parte, los trabajadores de la educación que acompañaron esta marcha consideran importante su presencia en este tipo de conmemoraciones. Mire, es importante que todos los compañeros estemos aquí reunidos, defendiendo nuestros derechos y viendo por la mejora de nuestros sueldos y como ya lo repito, haciendo a un lado lo que es UCCAM y trabajando para nuestros derechos. Vuelvo a repetirlo. Por primera vez en años, el gremio magisterial marchó un primero de mayo, hecho que no es menor, al ser este sindicato uno de los más grandes en el ámbito magisterial en el mundo y el número uno en América Latina por la cantidad de agremiados. Para Imagen, Charlie Saucen. Bien, pues como ustedes pueden observar, los maestros salen a las calles. Para que tengamos una idea, UCCAM es lo que anteriormente se llamaba carrera magisterial, es lo que se encarga de la carrera de los docentes para que puedan generar más ingresos a medida que se van preparando más, Ricardo. Apretando en año electoral, Charlie, ¿cómo entenderías tú que después de tantos años de permanecer tranquilos, este primero de mayo decidieron salir nuevamente a las calles? Sí, efectivamente, pues empata con año electoral y pues es parte de la dinámica, ahora sigue de la dinámica del poder. A mostrar músculo. Charlie, gracias. Un abrazo para todos. Gracias, abrazo de vuelta. Por cierto, hablando del primero de mayo, con la presencia de integrantes del Consejo Estatal Obrero, el gobernador de Jalisco conmemoró esta fecha, el Día del Trabajo, en donde señaló el papel de los líderes sindicales y los trabajadores para consolidar a la entidad como un referente en la generación de empleo a nivel nacional. Asimismo, agradeció la disposición de los sectores para trabajar con él durante su administración. Prácticamente, Enrique Alfaro ya va de salida. Más allá de los logros que hemos tenido en las responsabilidades que cada quien cumplimos, valoro enormemente el haber podido fortalecer mi relación de amistad con ustedes. Son mis amigos, los valoro mucho y les aprecio mucho todo lo que hicieron por Jalisco y por apoyarnos. Por cierto, este primero de mayo fue día de asueto para muchísimas personas. Charlize Aucedo nos comparte la información. Familias Tapatías desafían el calor y los rayos del sol este primero de mayo y realizan actividades al aire libre. En un recorrido por parques y calles de la ciudad, observamos muchas familias realizando actividades recreativas y platicamos con ellos que nos comparten qué hacer un primero de mayo. Descansar, hacer algo de ejercicio, tratar de bajar la lonja, lo normal, ¿no? Disfrutando el día de asueto, jugando aquí en la sombrita por el calor, pero disfrutando. Vamos a ir al centro en familia, pues también como familia asienta también nos vamos a dirigir a asienta, por lo cual están invitados, es un lugar hermoso, impresionante con un gran andador. Así, desafiando el calor de mayo y los rayos del sol, los tapatíos no se quedan en su casa en un día de asueto y buscan salir de la rutina, haciendo actividades que les brinden el esparcimiento a su familia. Para Imagen, Charlize Aucedo. Por cierto, Jalisco es uno de los destinos favoritos de los turistas. De enero a marzo dejaron una derrama económica de 19 millones de pesos. Sin embargo, los comerciantes, los prestadores de servicio, dicen lo contrario, que en realidad las cosas no están tan bien. Fueron más de 8.1 millones de turistas los que recibió nuestro estado durante el primer trimestre de este 2024, de los cuales tres visitaron Jalisco solo durante el mes de marzo. Esto según el Sistema de Información Turística Estatal. De los 8 millones de turistas que dejaron una derrama económica de 19 millones 868 mil pesos, al menos 3.9 visitaron Guadalajara. Muy bien, ¿no? Todo muy tranquilo, todo muy bien, todos muy bien ubicados. Pues sí, fíjate que sí. Como ahorita, pues sí, nadie trabaja, todos andan de baquetones. De todas partes, de todas partes vienen. De Estados Unidos casi no compran, ¿eh? ¿Para qué te digo? Pues que compran son los de aquí, de Guadalajara y de alrededor de todo. Y aunque estas son las cifras registradas por las autoridades, los prestadores de servicios turísticos señalan que el turismo ha disminuido. A comparación del otro año, otros años, sí. Y esto de tequila y chapala, pues también está un poco bajo. Pues sí, ha bajado fácil un 50%. Sí, ¿verdad? En serio, ahorita no sé por qué, pero sí, sí ha bajado. Bueno, vienen de todos lados, ¿eh? Vienen de Estados Unidos, de Colombia, vienen de... Han venido de aquí, de aquí, de los estados de México, también, Sonora, Baja California, sí han venido algo, muchos. Pues un qué será 60% y disminuye mucho. Mire, varían los recorridos, como en cuestión de ahorita. Tenemos desde las 8 de la mañana aquí, no ha habido nada. Y es que durante el mes de marzo, el promedio de ocupación hotelera en Jalisco fue del 59%. Con respecto a la conectividad marítima, Jalisco sumó 177.000 viajeros que llegaron a bordo de 58 cruceros en marzo y hubo 23 cruceros internacionales en el mes de abril. Mientras que en avión llegaron poco más de 3 millones de pasajeros, 2 millones al Aeropuerto Internacional de Guadalajara y 1 millón al Aeropuerto de Puerto Vallarta. Y es que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara es la tercer terminal aérea con más llegadas internacionales después de Cancún y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para Imagen, Nayeli Medina. Vámonos ahora a los detalles del pronóstico meteorológico. Adriana Treviño nos comparte toda la información. Hola, Adriana, adelante. Ricardo, amigos de Imagen, muy buenos días. Les platico para este jueves, esperan chubascos en Coahuila, en el norte de Nuevo León, también en partes de Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Además, viento de 40 a 60 kilómetros por hora en parte del noroeste, del norte, del noreste y también hacia el litoral del Golfo de México. En cuanto a las temperaturas, se mantiene el ambiente caluroso sobre el país con temperaturas superiores a 45 grados en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Así que no olviden hidratarse muy bien. Veremos a continuación cuáles son las temperaturas que esperamos en el transcurso de las próximas horas. 34 grados para Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. Tonala con 35 y en Tlajomulco esperamos una mínima de 14, alcanzando una máxima de 33. Las condiciones ahora para Tepatitlán, 33 grados con una mínima de 13, Zapotlanejo alcanzando 35 y en Chapala y Arandas esperamos 31 grados. Ocotlán alcanzando 33 y en Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos, una máxima de 34 con mínimas de 15 grados. Para Puerto Vallarta, 29 para las próximas horas con una mínima de 19. Cabo Corrientes alcanzando 27 y para Tomatlán y Autlán, máximas de 33. Igualmente para Tuxpan y Cihuatlán. Ciudad Guzmán con 31 y para Tequila esperamos una máxima de 36 con una mínima de 14 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Quédense con nosotros en Imagen Televisión. Adriana, muchas gracias. Excelente día. Vamos a la información político-electoral. Citlalia Maya, candidata a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque por Movimiento Ciudadano, se deslinda públicamente del video del arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, que circula en redes sociales sobre el proceso electoral. Ha tomado acciones legales, las correspondientes, ante el INE y ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco para investigar y sancionar posibles infracciones electorales. La aspirante al gobierno municipal de Tlaquepaque por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Laura Imelda Pérez Segura, refrendó el compromiso con la comunidad de trabajar bajo cuatro ejes. Honestidad total, comunidad segura, esperanza 4T y todo Tlaquepaque vale. Efraín Cortés, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Peripan y PRD, a la alcaldía de Tlaquepaque, recorrió las calles de la colonia El Refugio, en donde escuchó las necesidades de sus habitantes, como los relacionados con el acceso al agua limpia, ya que reportaron agua sucia saliendo de las tuberías, cortes en el suministro y fugas, por lo que el candidato se comprometió a enviarles cuadrillas para resolver este problema. Gerardo Quirino Velásquez, candidato a la presidencia municipal de Tlajomulco por Movimiento Ciudadano, visitó el fraccionamiento Lomas del Mirador en Tlajomulco, en donde prometió la recuperación de la vivienda y mejorar la calidad de vida, renovar domicilios abandonados e implementar el programa de alquiler social Renta tu Casa, reforestar zonas en donde hubo incendios forestales, con un compromiso socioambiental. La candidata al gobierno de Tlajomulco por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Lulú Barrera, prometió a los vecinos del fraccionamiento Villa Fontana-Aqua, que implementará una estrategia para evitar la ocupación ilegal de viviendas abandonadas. Marco Rosalío, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, PRI, PAN y PRD, a la alcaldía de Tlajomulco, dio a conocer sus propuestas para evitar que haya más casas abandonadas en el municipio, tales como crear el Instituto Municipal de Planación Urbana, revisar con el Infonavit y con las constructoras la situación legal de 78 mil casas deshabitadas que hay en Tlajomulco y evaluar las condiciones de cada fraccionamiento en el municipio. Harry Potter y el prisionero de Azkaban cumplen 20 años de su estreno y así se celebró. El estudio productor de la película recreó la escena de la tía March inflándose mediante este globo que colocó junto al puente de Londres. Los fanáticos pudieron tomarle y tomarse todas las fotos que quisieron y si alguien no conoce la historia de qué se trata esto, bueno, el momento cuando Harry se convierte a su tía en un globo por hablar mal de los papás. El aplauso, el reconocimiento a este chofer que se disfrazó y decoró su unidad de transporte público para celebrar a las niñas y los niños en su día. Así fue como este chofer de la Ruta 38 en Nuevo León quiso celebrar el Día del Niño. Como apreciamos en las imágenes, se disfrazó de Goody y decoró con globo su unidad y regaló dulces y juguetes. Fue precisamente su hija quien compartió estas imágenes a través de las redes sociales. Bueno, pues ahí tiene usted estas imágenes. Hacemos una pausa, es ahí estaremos de vuelta para compartirle más información. Se estima que en México alrededor de 25 mil niños sufren violencia sexual y en este contexto hay quienes realizan un importante esfuerzo para prevenir la comisión de este delito. Mi nombre es Rosario Alfaro, soy la directora de Guardianes. Guardianes es un programa de afectividad y sexualidad. Esta asociación surgió con la finalidad de prevenir el abuso sexual infantil. La estadística que tiene la Organización Mundial de la Salud es que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños va a sufrir un abuso sexual antes de cumplir 16 años de edad. Se cree que en México aproximadamente 25 mil niños al año sufren de violencia sexual. Un mito que hay que quitar es que solamente le ocurre a niños de escasos recursos. También otro mito que hay que quitar que es muy importante es que esto pasa con desconocidos. Cuando en realidad el abuso sexual infantil pasa en el núcleo más íntimo de los niños y las niñas y entonces pasa generalmente en sus familias. Nosotros nos dedicamos a una tarea preventiva y trabajamos evidentemente esperando que nuestra información llegue antes de que ocurra el abuso. Lo que nosotros tenemos es un programa que ayuda a madres y padres de familia o cuidadores, un programa para docentes o para las personas que de alguna manera tienen tratos directos con los niños y las niñas y también trabajamos con niños y niñas con las edades de 3 hasta 18 años. Tenemos que recordar que los niños y las niñas, todas las cosas que viven, las viven como si fueran reales. Los niños con solo ver, oír o sentir que fueron utilizados para tener una gratificación sexual del agresor van a tener consecuencias emocionales muy parecidas a las de una persona que fue tocada. Lo que es importante es que de sexualidad se hable claramente de acuerdo a la edad de los niños y las niñas y que además sea una tarea que los adultos hagamos con responsabilidad y que nos preparemos para eso, para hablar con niños y niñas, no de acuerdo a lo que vivimos, sino de acuerdo a lo que los niños y las niñas actualmente necesitan. Y los niños actualmente tienen mucha información, pero tienen poca educación con respecto a este tema. Pueden tener a veces demasiada información para su edad, pero a veces la información no es la más adecuada y la más idónea para ellos. En el Estado de México quedó prohibido solicitar fotografías en las solicitudes de empleo o en los currículums. Vean los detalles. En el Estado de México quedó prohibido que los empleadores pidan fotos en los currículums o solicitudes de empleo. Así lo avaló el Congreso local el pasado 23 de abril. De acuerdo con los legisladores mexiquenses, exigir este requisito a quienes solicitan trabajo fomenta la discriminación, ya que se debe privilegiar la capacidad de las personas por encima de la apariencia. La medida entrará en vigor una vez que esté publicada en la Gaceta de la Entidad y aplicará tanto en la iniciativa privada como en el sector público, estatal y municipal. Creo que eso es un buen paso, ya conocidos y así, en donde han discriminado tan solo por el hecho de la foto. Muchas veces caemos en que no nos aceptan en los empleos, justo por esta apariencia que todavía influye bastante. Alguien que contrate puede tener prejuicios que no están fundamentados y pues poner la foto se me hace que alimente estos prejuicios. A nivel federal, en el Congreso de la Unión, el Partido del Trabajo propuso en abril de 2023 un CV ciego, un formato sin fotos, edad, fecha de nacimiento ni institución donde se estudió, datos considerados discriminatorios al momento de evaluar a un candidato o candidata a un empleo. De enero a septiembre de 2023 se registraron 336 denuncias por probables actos de exclusión. El principal ámbito en donde se presentaron estas quejas fue en el laboral. La falta de igualdad, trato digno y respetuoso fueron los derechos más vulnerados. Las personas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+, han perdido oportunidades de trabajo por su diversidad sexual. Las mujeres trans lideran las cifras de estos casos. Para DPC, Kevin Aldousin. Las mujeres trans lideran las cifras de estos casos. Era una bomba de tiempo. Se sabía que ocurriría una tragedia. Esto denuncian vecinos del polvorí que estalló en la barca con saldos de dos muertos. Era una bomba de tiempo. Imagen Televisión Guadalajara estuvo desde la zona cero en el municipio de la barca Jalisco, donde aún sigue acordonado para evitar cualquier riesgo tras la explosión del polvorín en el cruce de las calles Juan Montaño y Santa Mónica, en la colonia La Maguillera. Justo detrás de mí, en la colonia La Maguillera, en el municipio de la barca Jalisco, observamos esta vivienda en la que se fabricaban explosivos o cohetitos de pólvora. Ayer explotó con saldo de dos personas muertas, una mujer y un menor de edad, además de dos lesionados. Juan Manuel Estrada tiene una panadería justo a un lado de la vivienda que explotó. En el negocio contaba con un tanque estacionario de gas LP de más de mil litros de capacidad. Siempre hizo el llamado a las autoridades de que era un riesgo el polvorín. Fue fatal, fue muy sorprendente e increíblemente. No estamos acostumbrados a ese tipo de manifestaciones sobrenaturales, pero al estar ahí, iba pasando por ahí momentáneamente una procesión en honor al divino niño. Por delante, pues como toda procesión, iba el señor que iba aventando cohetes. Lamentablemente existía un taller de pirotecnia a un lado de la panadería de nosotros, que siempre se le manifestaba a la gente, que a ellos propiamente, que había una bomba de tiempo. Por la explosión fallecieron Elizabeth, de 54 años, y Josué, de 6 años. Aún permanecen dos personas lesionadas en el hospital regional, Ramón Villanueva, de 64 años, y Guadalupe Villanueva, de 32. Un familiar de las víctimas detalla justo el momento que se enteró de la tragedia. Se vio como una explosión, como algo, pero entonces nosotros creíamos que había sido en esa casa. Tengo una muchacha, y venía corriendo ella, y ella fue la que me avisó que se les había explotado en su casa. Mi hermano le pasó eso. Dentro de lo que cabe, él está, la que está muy grave, es su hija de él. El director de Protección Civil Jalisco detalló que no contaban con ningún permiso. Prácticamente, este, no, por parte del municipio no presentó ninguna licencia, tampoco hay algún indicio de que se haya autorizado, por lo que se presume que estaba trabajando en forma irregular. Tres polvorines explotaron en el mes de abril en Jalisco, el más reciente en Ayotlán, con saldo de cinco víctimas fatales. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Bien, pues ahí tiene usted los detalles de la información, el testimonio de los vecinos, de las personas, se conocían muy bien, qué era lo que pasaba al interior de este inmueble. Se había hecho la denuncia correspondiente, y nadie, nadie hizo nada al respecto, y pasó lo que finalmente parecía inevitable, esta bomba de tiempo que termina por estallar, la explosión de este polvorín en esta finca que operaba de manera clandestina en el municipio de La Barca. Y vamos a otro punto de Jalisco, vamos a conocer los detalles en torno a un incendio que afectó una bodega en una empresa de paquetería en la zona industrial de Tepatitlán, de Morelos. En coordinación con autoridades regionales de los altos y de protección civil de la entidad, el fuego fue controlado y en minutos pasó a la etapa de enfriamiento. Un incendio, un incendio que consumió prácticamente 2 mil metros cuadrados, que era el tamaño de este almacén de paquetería, donde afortunadamente no tuve unas personas lesionadas, solamente fueron grandes materiales. Y nos va a hacer un excelente día también para ti. Vamos a otras cosas, en el gobierno de Jalisco insisten en que la línea 4 del tren ligero va a quedar concluida en tiempo y forma durante esta administración. Antes de que termine la actual administración. Así es la reiterada afirmación de la Secretaría del Transporte respecto a la conclusión de la línea 4 del tren ligero, de la cual el titular de la dependencia detalló que llevan un 50% de avances. Hay cosas ya terminadas, como los autobuses alimentadores y las vagonetas. Hay cosas que están terminadas, nada más falta instalarse, como el sistema de recaudo. Hoy se está instalando ya toda la parte eléctrica de la línea, además de la construcción de estaciones, detalló otros avances. Hay un avance muy importante también en la conexión de la línea 4 con el macro periférico, con nuevos carriles, se van a hacer laterales para que no interrumpa la fluidez tampoco de vehículos y de la propia macro periférica. ¿Y a todo esto, para cuándo? Estimamos que en octubre, a finales de octubre, debe de estar la parte de obra terminada. Hay que recordar que antes de que termine la obra, pero posterior al término, también se tienen que hacer pruebas. Señaló que estas pruebas pueden durar semanas o hasta meses, y que ellos no van a entregar las obras sin que tengan los certificados de seguridad. Para Imagen, Carlos Carrizales. Por cierto, el secretario del Transporte, Diego Monraz Villaseñor, informó que va a solicitar licencia al cargo por una breve temporada. No dio a conocer si sería para irse de campaña, si quiere apoyar a algún candidato. Vaya, no se dice exactamente qué trae entre manos. Dijo nada más que es por asuntos estrictamente personales. Vaya, el tiempo que estará fuera de la Secretaría será del 3 de mayo al 3 de junio. Y hablando de transporte, otra vez el transporte público es nota. Unidades de este servicio público registraron un percance, chocaron entre sí con saldo de seis personas lesionadas. Un fuerte accidente entre dos unidades del transporte público ocurrió en la colonia Atlas de Guadalajara, dejando a seis pasajeros lesionados. El percance ocurrió en la intersección de Avenida González Gallo y la calle Río Panuco, cuando según la versión del conductor del camión perteneciente a la ruta El Salto, perdió el control de su vehículo debido a una falla mecánica en los frenos. Afirmó que no pudo detenerse a tiempo, lo que provocó la colisión con una unidad de mi transporte de la ruta 176B. Ambos camiones transportaban una cantidad considerable de pasajeros, quienes sufrieron diversos golpes y laceraciones tras el impacto. Tras el reporte al 911, acudieron al lugar paramédicos municipales y elementos de protección civil y bomberos de Guadalajara para auxiliar a los heridos. En total, seis personas fueron trasladadas al puesto de socorro Ernesto Arias para recibir atención médica, donde todos los involucrados se reportaron con lesiones leves a regulares. Por su parte, elementos de la policía vial se hicieron presentes para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades. Informo para Imagen, Alberto Mariscal. Bueno, hacemos una pausa comercial. Enseguida estaremos de vuelta para continuar compartiendo más noticias con usted. Hay información que en materia de seguridad queremos detallarle y, claro, mantenerle al pendiente, actualizado respecto a este incendio forestal, otro incendio forestal que se registra en el Bosque de la Primavera, en este caso, en la zona correspondiente al municipio de Tala. Por, digamos, la dirección de los vientos, la pluma de contaminantes llega al área metropolitana de Guadalajara, lo que mantiene activa una contingencia ambiental. Sobre esto y más estaremos platicando con usted al regreso de la siguiente pausa. Así que la invito a permanecer con nosotros. Regresamos. Entre los peligros que enfrenta la infancia en México está el de la delincuencia organizada. Niñas y niños que están muy cerca de integrantes de estos grupos delictivos, en algunos casos, sin siquiera saberlo. En México, 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años conviven diariamente con organizaciones criminales que los utilizan como informantes, halcones, vendedores de droga, logística y sicariato. Otros más conviven con todo tipo de violencia. Sin embargo, 1.700.000 menores de edad han quedado huérfanos por la violencia ejercida, por el crimen organizado o en su defecto, por ser hijos de integrantes de células delictivas y otros más por la muerte de sus padres por la pandemia de COVID-19. Si pensamos todos los hijos e hijas de personas víctimas de un crimen de alto impacto en el marco de la guerra contra el crimen organizado, que tentativamente hablemos de 500.000, ya nos están superando otros 500 o casi un millón, 700.000 niños y niñas. Entonces, se van acumulando los niños y niñas víctimas. Hasta el momento no hay cifras exactas de los huérfanos en México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía habla de 30.000 huérfanos, mientras instancias internacionales hablan de 1.700.000. Lo cierto es que con la muerte o encarcelamiento de los padres, las abuelas o los tíos son los encargados de cuidado de los menores. Otros van a los orfanatos. La mayoría de ellos pues tienen que hacerse cargo, ya sea víctimas, perdón, familiares, como por ejemplo las abuelas, los tíos, o en su caso, si no hay ningún familiar, pues tienen que irse a las casas hogar o en su defecto a las instituciones del DIF, que son muy pocas, pero bueno, y ya como tú dices, ya en un escenario bastante fuerte, pues crecer en las calles, crecer en los barrios. Sin embargo, la mayoría ve en las calles su refugio, propensos a los grupos armados, a la delincuencia que deriva en muerte y cualquier tipo de violencia. Tan solo en 2023 fueron atendidos en los hospitales del país 32.171 menores de edad por violencia familiar o no familiar. Vamos a encontrar niños que se unen a grupos armados, tanto de crimen organizado como niños que se unen a grupos armados de guerrillas de sus propias comunidades, tratando de buscar que esta salvaguarda familia, que tener en consideración eso, los niños necesitan crecer en una comunidad en salvaguarda. Si no encontramos estos elementos, pues entonces los niños lo buscarán de alguna manera, ya sean colectividades dentro de estos sistemas jurídicos adecuados o de estos sistemas delincuenciales. De acuerdo con las leyes mexicanas, el Estado debe de hacerse cargo de la salvaguarda de los infantes ante la pérdida de los padres. Sin embargo, con los cierres de los albergues de las fiscalías y la falta de apoyo a los albergues de las asociaciones de la sociedad civil, esto no se cumple en su totalidad. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Y mire, vamos a esto que le queremos presentar a continuación. ¿Qué estamos viendo? Mire, se trata de un pequeño de apenas seis años y así fue maltratado por su propio padre. El menor se llama, se llamaba Corey, en pasado porque murió días después de esto que estamos viendo en pantalla. Su papá lo obligó así a ejercitarse, lo subió a una caminadora, le aumentó la velocidad y sin importarle el esfuerzo y las caídas constantes lo levantaba y lo volvía a poner sobre la banda. ¿Sabe por qué? Porque le parecía que Corey estaba demasiado gordo. Esto ocurrió hace cuatro años en Estados Unidos. Las caídas provocaron varios moretones y luego de algunos días, la mamá del pequeño notó cambios en su comportamiento hasta que de pronto se convulsionó y se murió. Esto se lo contamos porque este video no se había revelado hasta hace algunas horas durante el juicio de este hombre que podría pasar el resto de su vida en prisión por causar de esta forma y por esta razón la muerte de su hijo. La mamá, por cierto, tampoco había visto estas imágenes. Cuando las vio, pues rompió en llanto. En Francia, un ícono del arte universal regresó a su lugar. El emblemático cuadro La Libertad guiando al pueblo vuelve a exponerse en el Museo de Louvre a partir del día de hoy tras una restauración que se extendió durante los últimos seis meses. Esta obra es considerada la más famosa del museo después de la Mona Lisa. Y vámonos a más información, información en materia de seguridad. Fueron localizados los restos de una persona desaparecida en una finca en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. La lucha incansable de los colectivos para buscar a sus desaparecidos es trabajo de todos los días. En esta ocasión, Guerreros Buscadores de Jalisco dio con un lugar reportado vía anónima, el cual indicaba que estaba situado dentro de una casa presuntamente habitada por paracaidistas, localizada sobre la calle Circuito El Salvador y la calle Sonsonete, en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Vimos que estaba sola, ingresamos y efectivamente en el patio trasero encontramos una persona ahí sepultada. De acuerdo con el colectivo, al momento que ellos realizaban su transmisión por redes sociales para dar a conocer el hallazgo, la familia los contactó. Estaba aquí su mamá y su papá, perdón, y su hermana a decirnos que coincidía con las características que nosotros dimos. Según la ficha de búsqueda que traía la familia, el cuerpo corresponde al joven Cristian Eduardo Rico Viesca, de 21 años de edad, desaparecido el 22 de julio de 2023 en Tlajomulco de Zúñiga. Sus características principales es un tatuaje de una cruz con rosas en el antebrazo izquierdo, así como un segundo tatuaje de una ancla en el antebrazo derecho. La evolución cadavérica, o sea, se ve como si fuera un mes, yo creo porque estaba envuelta en plástico, o al menos que tenga poco, porque ese reclutado no se traía fajo, creo que traía un portaarmas. El cuerpo fue enviado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en donde la familia ya espera reclamarlo. Por otra parte, extraoficialmente por medio de un vecino del lugar, el colectivo se enteró que podría haber otra casa con restos humanos en la misma calle del hallazgo. Para Imagen, Israel Orozco. Mientras tanto, en una noria de la colonia Colinas de Santa Anita, fue localizada una pareja sin vida, un hombre, una mujer, maniatados y con visibles huellas de violencia. La Fiscalía del Estado de Jalisco, a través de la Unidad de Investigación de Homicidios Intencionales, indaga en la muerte de un hombre y una mujer en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Los cuerpos fueron encontrados sin vida la tarde del martes, alrededor de las 15 horas, en el interior de una noria ubicada sobre carretera Guadalajara-Morelia, a la altura del kilómetro 19 en la colonia Colinas de Santa Anita. De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía del Estado, las víctimas se encontraban atadas con cinchos de plástico y presentaban claras huellas de violencia. Al lugar acudieron paramédicos municipales, quienes confirmaron la muerte de ambas víctimas de entre 30 y 35 años. Posteriormente, personal de la Fiscalía del Estado y el Instituto Jaliciente de Ciencias Forenses arribaron al sitio para realizar las investigaciones correspondientes. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al anfiteatro metropolitano para la necropsia de ley, la cual determinará la causa de la muerte. En el lugar del hallazgo se localizó una finca abandonada a unos 50 metros de la noria. En el interior de la finca se encontraron prendas de vestir con manchas hemáticas, las cuales fueron recolectadas por el personal forense como evidencia. Elementos del área de homicidios intencionales, junto con policías de investigación, ya se encuentran trabajando en el caso para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este lamentable crimen. Informo para Imagen, Alberto Mariscal. Envuelta en sábanas, así fue encontrado el cuerpo de una mujer en Pinar de la Vente, en el municipio de Zapopan. Envuelta en sábanas y lonas, fue hallado el cuerpo de una mujer en un terreno de Pinar de la Vente, en Zapopan. Ante este hallazgo, elementos de la Comisaría de Zapopan y de la Guardia Nacional se trasladaron hasta este punto. Quien reportó es un hombre que vive al costado del terreno y al buscar a unas aves que salieron de su corral hacia una brecha, encontró el cuerpo. Yo me fijé y me asomé por otro lado, que ahí se ve más bien, y ya me di cuenta pues que era un cuerpo. Por eso hice el reporte a 9-11-11. Para Médicos de la Cruz Roja informaron que la víctima es una mujer de aproximadamente 60 años de edad. A simple vista no tenía huellas de violencia, lo que sí, era una avanzada evolución cadavérica. Bajo protocolo de feminicidio, personal de la Fiscalía del Estado investiga el móvil de los hechos, así como al hombre que encontró el cuerpo, pues su declaración será integrada a la carpeta de investigación. Pues ahí parte de estos hechos de violencia registrados en el transcurso de las últimas horas. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con la desaparición de algunas personas, la localización de restos óseos y el reto que implica, además habrá que decirlo, el trabajo de identificación. Vamos con mi compañero Martín Patiño, quien está listo ya para compartirnos también un resumen de lo más importante que en el ámbito de la seguridad o inseguridad pública, según quiera verse, se registró en el transcurso de esta madrugada. Entre otras cosas, obligado a ver qué ha pasado con el Bosque de la Primavera. Mi señor Martín, del Saludo de Nueva Cuenta, adelante. Gracias. Saludo con gusto, Ricardo, amigos del auditorio. Bueno, en el municipio de Tonalá, dos hombres fueron heridos de bala, uno de ellos perdió la vida. Cuando departían con otros jóvenes, dos muchachos fueron atacados a balazos en la colonia Intercolonias del municipio de Tonalá. Los hechos se registraron en el cruce de la calle Privada del Saus y 13 de agosto. Paramédicos de la Cruz Verde arribaron hasta el sitio para tratar de auxiliar a los muchachos. Sin embargo, uno de ellos ya no contaba con signos vitales, pues presentaba heridas de bala, mientras que el otro fue trasladado a un estado de salud grave. Decenes de elementos de la Policía Municipal de Tonalá arribaron hasta este cruce donde dos jóvenes fueron atacados a balazos. Lamentablemente, uno de ellos perdió la vida en el lugar. Según testigos, se refirieron a las autoridades que fueron al menos cuatro sujetos quienes arribaron hasta el punto de mención y tras realizar las detonaciones en contra de sus víctimas, después se escaparon en un vehículo y una motocicleta. Aunque se montó un operativo en la zona por parte de policías y elementos del Ejército Mexicano para tratar de dar con los causantes, no lograron tener resultados exitosos. Hasta el sitio también acudió personal al servicio médico forense para realizar el levantamiento del cuerpo del joven que quedó muerto en el lugar de los hechos. Para Imagen, Martín Patiño Segura. Mire usted esta historia, una ambulancia volcó cuando trasladaba a una persona lesionada por arma de fuego y es que fueron impactados por otro vehículo. Cuando trasladaban a un herido de bala, un grupo de paramédicos a bordo de una ambulancia de los servicios médicos municipales de Guadalajara, volcaron luego de haber sido impactados por otro vehículo. El aparato supercance ocurrió en el curso de las avenidas Basilio, Vadillo y Javier Mina en la colonia San Juan Bosco del municipio de Guadalajara. Aparentemente, el conductor del vehículo particular no respetó el paso de la ambulancia y la impactó en un costado provocando que se volcara. Tras el accidente, dos paramédicos resultaron con lesiones leves. Luego de fuerte encontronazo, dos paramédicos resultaron con lesiones. Trasladaban a otro hombre que había sido herido por arma de fuego. El conductor del vehículo particular resultó ileso, sin embargo, quedó en calidad de detenido. La avenida Basilio, Vadillo quedó cerrada en su totalidad, mientras que Javier Mina solamente fueron cerrados dos carriles. Para Imagen, Martín Patino Segura. Bueno, y se cumplen ya casi 22, 23 horas de este incendio que ha estado consumiendo gran parte de la primavera. Anoche y esta madrugada no fue la excepción. Se cumplen más de 10 horas de incendio en un área forestal protegida del bosque de la primavera. La conflagración inició en la parte conocida como Mesa del Nopal, en el municipio de Tala y las cumbres en el poblado de Palo Gordo. Sin embargo, durante la tarde noche de miércoles, en la madrugada de este clave, el fuego se extendió a este lugar conocido como San Antonio del Chico, parten de cierto municipio de Zapopan. Nos encontramos en los límites de Tala y Zapopan, en las poblaciones de Mesa del Nopal y también San Antonio del Chico, donde, pues bueno, ya son más de 14 horas con este fuerte incendio, donde, pues, está elaborando al menos medio centenar de bomberos de diferentes dependencias. Esperemos que las próximas horas, pues, finalmente terminen con este incendio que está arrasando con parte del bosque de la primavera. La ardua labor de elementos de protección civil y bomberos del Estado, de Zapopan, de la Semadet, Tala, Conafort y la OPD del Bosque de la Primavera, no ha cesado desde el primer momento en que dio inicio el fuego, siendo un estado de fuerza de aproximadamente 80 brigadistas, al menos 16 vehículos y la aeronave Tlaloc, pues desde Tierra y Aires ha estado trabajando para cesar el fuego en esta zona. Y aunque hasta el momento no se ha decretado ninguna contingencia atmosférica, se espera que en el transcurso del día las autoridades estatales se pronuncien al respecto. Para Imagen, Martín Patiño Segura. Bien, y luego, pues, también la Fiscalía del Estado trasladó a cinco sujetos que eran buscados precisamente por autoridades locales, fueron trasladados desde Tamaulipas hasta Jalisco. Cinco personas fueron detenidas por el delito de extorsión, las cuales fueron trasladadas hasta el Estado de Jalisco. Fue a través de sus redes sociales que la Fiscalía del Estado dio a conocer que en coordinación con la Fiscalía del Estado de Tamaulipas y la Secretaría de Marina, además de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, se cumplimentaron siete mandamientos judiciales en contra de cinco personas. En total fueron cinco sujetos detenidos en el Estado de Tamaulipas, lugar donde fueron capturados por el delito de extorsión. Ya fueron trasladados hasta esta entidad por elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco. Los detenidos fueron trasladados desde aquella entidad hasta Jalisco y puestos a disposición de la autoridad que los requiera. La dependencia estatal indicó que fueron complementados siete mandamientos judiciales en contra del quinteto sin que se especificaran el resto de los delitos. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía Estatal amplíe la información acerca de estas detenciones. Para Imagen, Martín Patiño Segura. Y como ya le comentamos, este hombre que fue baleado allá en la colonia Eleodoro Hernández Loza, precisamente ahí en el cruce de María Hernández Loza y Hacienda Mazatepec, pues bueno, iba a ser trasladado hasta la Cruz Verde Leonardo Oliva, de ahí, pues bueno, fue ya canalizado en la Ruiz Sánchez donde se le dio las primeras atenciones médicas, de ahí a iba a ser llevado a un hospital de tercer nivel cuando pues bueno, se vino este accidente que precisamente pues ocurrió ahí en el cruce de las avenidas de Basilio Ibadillo y Javier Mina. Los paramédicos resultaron con lesiones muy leves y sin embargo, pues bueno, este hombre pues aún continúa grave pero por las heridas de bala. Amigos del auditorio, Ricardo, esto es lo que ocurrió en esta jornada en Imágenes. Bien, mi estimado Martín, muchísimas gracias por este recuento. Nos mantenemos al pendiente de lo que ocurre en las calles de la ciudad y por supuesto, todo lo que tiene que ver con este incendio, otro incendio en el bosque de la primavera, que bueno, esta mañana nos mantiene con una calidad de aire regular en el área metropolitana de Guadalajara. Gracias Martín, abrazo. Gracias. Bueno, hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias. En un intento de asalto, una mujer fue herida con un arma punzo cortante por una pareja justo sobre un puente peatonal en la colonia Tabachines. Una mujer de 51 años resultó lesionada con arma blanca durante las primeras horas de la mañana en las inmediaciones de la colonia Tabachines en el municipio de Zapopan. Fue precisamente sobre Periférico Norte y la calle Tabachines, donde la víctima que se dirigía a su trabajo fue atacada por un sujeto armado con una navaja. Todo ocurrió cuando al cruzar el puente peatonal para esperar el transporte público fue interceptada por un varón y una mujer quienes intentaron despojarla de sus pertenencias. Sin embargo, al no lograr su cometido, los agresores, en cambio, la atacaron en repetidas ocasiones con un arma blanca y huyeron corriendo hacia la avenida Tabachines. La mujer sufrió algunas lesiones sangrantes superficiales en la cabeza y otras más en el hombro. Debido a la importancia de las heridas, pues requerían sutura. A la emergencia acudieron paramédicos municipales, quienes la trasladaron a la Cruz Verde Norte para recibir atención médica y varias puntadas. De los agresores no hay mayores datos. Policías de Zapopan implementaron un operativo en su búsqueda, sin embargo, no reportaron resultados positivos. Finalmente se informó que la mujer se recupera de sus lesiones satisfactoriamente, informó para imagen Alberto Mariscal. Con lesiones de consideración terminó un automovilista que perdió el control del volante y que terminó volcado tras impactarse con un auto estacionado. Un fuerte accidente se registró durante la mañana en calles de la Colonia Moderna de Guadalajara, donde un vehículo volcó tras chocar contra otro estacionado. El percance ocurrió en el cruce de las calles Alemania y Bruselas, donde los vecinos fueron despertados por un estruendoso sonido proveniente de la calle. Al salir de sus hogares se encontraron con un impactante panorama, un automóvil volcado en medio de la vialidad, cuyo conductor se arrastraba por una de las ventanillas para salir y ponerse a salvo. Según se informó, el conductor del vehículo volcado perdió el control debido a un supuesto desperfecto sobre la vialidad, lo que presuntamente provocó que perdiera el control y se dirigiera hacia donde estaba el automóvil estacionado. Tras el impacto con este, el vehículo causante volcó, terminando sobre su toldo con las llantas apuntando arriba. El conductor del vehículo volcado resultó con algunas lesiones sangrantes en el rostro y la cabeza. Fue atendido por paramédicos municipales en el lugar del accidente, quienes le brindaron las primeras atenciones médicas. Finalmente, el afectado firmó el documento de desistimiento médico, optando por ser atendido de manera privada con el pase médico que le proporcionaría a su aseguradora, informó para imagen Alberto Mariscal. Y mire lo último en moda para caballeros, aunque claro, pues como dicen de la moda lo que te acomoda, los lanzaron en Londres. Son unos pantalones de mezclilla de diseñador con manchas que simulan orina en la parte de la entrepierna. Prendas polémicas que han causado gran sensación. Parece que se hubieran hecho unos pantalones, ¿no? Son de la casa de modas de Jordan Luca y vea usted cuánto cuestan. 473 libras. Hablamos de pantalones manchados que, digamos, aquí en México los venderían en algo así como 10 mil pesos. ¿A usted qué le parece? ¿Se aventaría esta lana? ¿Le gustaría estar caminando por las calles con prendas de estas características? En fin, pues ahí lo tiene usted cada quien. En materia de gustos, pues cada persona sabe qué onda. Bueno, vamos a más información. Las siguientes imágenes que le vamos a presentar y que tiene que ver con un par de motociclistas. Ahí están en pantalla estas imágenes. Le pasa a dos supuestos ladrones que viajaban en una moto. Todo ocurre en San Nicolás, Nuevo León, después de que los hombres en la moto supuestamente le robaron más de dos millones de pesos al conductor de la camioneta al salir de un banco. Uno de los asaltantes muere en el lugar y el otro permanece internado con graves heridas. Las ret化ge de las cosas. Las tajas en largas. La tajada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con más de la información generada en vivo esta mañana en las calles de la ciudad, Jorge Alberto Mariscal con nosotros. Mi estimado Jorge Alberto, buenos días. Adelante. Bueno, en seguida vamos a hacer la comunicación con mi compañero Jorge Alberto. Esto es la colonia Jardines Vallarta Norte. Y bueno, para hablar de un tema que prácticamente se repite en toda esta avenida Inglaterra, son vías federales, justo a un costado se encuentra aquí el paso del tren. Y bueno, es aprovechado para dejar basura y escombro y esto por supuesto que es algo bastante nocivo que genera problemas de salud sin ninguna duda. Bueno, pues es un llamado para las autoridades para mantener estas áreas libres, pero sobre todo para la ciudadanía para preservar estas áreas federales. Gracias, mi estimado Jorge Alberto. Buen día. Estamos al pendiente y mire, juegan a aprender mientras crean independencia y confianza en sí mismos. Verdaderos ejemplos que le compartimos esta mañana. Con menos de 10 años de edad, ellos ya tienen su propio negocio. Oros quiso emprender para viajar a España. Bania sueña con ser pintora. Con estos objetivos en mente, usaron su creatividad para desarrollar sus productos. Madi, ¿has visto mis tijeras? Pues, ¿dónde las dejaste? No sé. Pues es que mira cómo tienes todo tirado. Esta es una máxima estuchera que es donde puedes guardar tus colores, plumones y tus tijeras. Ya va, ya. Tintín. Emprender es empezar algo. Ya hay emprendimiento artístico, cultural, digital, obviamente el emprendimiento comercial. Lo importante es formar las conexiones neuronales del emprendimiento en los niños. El emprendimiento infantil no solo significa crear un negocio o ganar dinero, sino que busca fomentar la independencia, resolución de problemas y acercar a las infancias a sus gustos e ideas. Mi negocio se llama Rogelio 88. La mejor manera de aprender a emprender es con el juego, donde las infancias desarrollan habilidades de comunicación y trabajo en equipo, además de entender conceptos financieros básicos como el ahorro, gasto, presupuesto e inversión. Cada niño emprende de acuerdo a su vocación. La vocación está en el ADN. Nosotros la tenemos. Simplemente es ayudar al niño a descubrirla desde edades tempranas. A través del emprendimiento infantil, las niñas y los niños aprenden a enfrentar desafíos y proponer soluciones, tomar decisiones propias y tener finanzas sanas. Para guiarlos, se puede iniciar por crear una cuenta de ahorros para conseguir sus proyectos, metas o gustos. Para Imagen, Brenda Salas. Así que a fomentar el emprendurismo desde prácticamente la niñez. Nos vamos. Antes quiero recordarle que estamos con una contingencia atmosférica activa en Tala, Guadalajara, Zapopan y Tlajobulco. Así que evite realizar actividades al aire libre, reduzca en la medida de lo posible el automóvil y sobre todo ponga mayor atención a los más pequeños de casa, también a las personas adultas mayores o a quienes padezcan alguna enfermedad respiratoria. Nos vamos. Nos vamos. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. Gracias. 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 Gracias.